...de Rusia. Que tiene gracia la cosa porque los dos son moscovitas, pero ambos compiten en... ...por Alemania. Veinte años tiene él. Diecisiete tiene ella. Pues para estar veinte años ya está perdiendo pelo. Campeones del mundo, junior. ¡Gracias por ver el video! 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 En la categoría de pareja es un salto lanzado, pero aquí no lo pueden hacer. Son reglas diferentes, patines diferentes, cuchillas diferentes, normativa diferente. Bueno, pues a ver, esta pareja en el salto ya a la categoría absoluta. El año pasado quedaron primeros en el Campeonato de Rusia, la categoría junior. Uno, dos, tres títulos, tres veces campeonas de Alemania, dos veces subcampeonas, una vez medalla de bronce. Quintos en el Skate América. Guilia Berbuk les ha coreografiado. 27 y 28, 55, mejor marca para ellos en esta temporada en el Skate América, no habían llegado a esa puntuación. Tercera plaza para ellos momentáneamente. Creo que no van a poder estar en el grupo mejor mañana, en la danza libre.